Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, iniciamos la semana como siempre, los lunes, con el informe de Ricardo Sheffield sobre quién es quién en los precios de los combustibles. También vamos a informar acerca de la adhesión de muchos gobernadores a la convocatoria para fortalecer la democracia en nuestro país. El día de hoy el presidente informa que son ya 25 gobernadores los que se han sumado al Acuerdo Nacional por la Democracia rumbo a las próximas elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Esto es muy importante para su gobierno y la democracia del país. Como todos los lunes, presenta los precios de los energéticos y los avances de los proyectos de infraestructura del gobierno. El presidente hace un informe importante de seguridad en el estado de Jalisco e indica que se reforzará la presencia de las Fuerzas Armadas tras los eventos de la delincuencia organizada en la zona. Se enviarán elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y la Marina. Esta decisión fue tomada desde hace un mes, por lo que ya están movilizando los elementos a la zona. En cuanto a la reunión virtual con el presidente de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador supraya que buscará el fortalecer la relación entre ambas naciones y prevé que se toquen los temas de las vacunas, la migración y el T-MEC, buscando siempre una relación de cooperación y amistad, privilegiando siempre la buena vecindad con Estados Unidos. Esta conversación se llevó a cabo el día de hoy. También el presidente pide a la Cámara de Diputados dar a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas con el fin de que se transparente la solicitud de la Fiscalía General de la República. Finalmente ocurrió durante la conferencia la interrupción por una persona en la mañanera durante la intervención de Ricardo Sheffield, situación que manejó muy bien el presidente canalizando a la persona con una de sus asistentes. Sin embargo, demuestra la vulnerabilidad del presidente, sobre todo en tiempos de elecciones, lo que pone en riesgo no solo su vida, sino la transformación del país que encabeza desde el 2018. Llevándose a cabo un cambio de mentalidad, que siga avanzando la concientización de la gente, yo diría que se está logrando ese propósito diario, 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 diario. Y la gente está más que despierta, muy consciente, muy consciente, en todos lados, en los pueblos más apartados. Ayer que nos hablamos de Zacatecas a Jalisco, en la carretera la gente salía de sus casas, de sus pueblos, todos queriendo saludar, pero bien, mucho apoyo del pueblo. Además, hasta en las encuestas la gente expresa, o sea, las encuestas que publican, que hay respaldo, que el gobierno está apoyado por los ciudadanos y tiene que ser el pueblo correspondido, amor con amor se paga. Bueno, nos vemos mañana, mañana nos vemos. La plática con el presidente de Estados Unidos de América va a ser a las 3.30, 3.30 de la tarde, con el presidente Biden, 3.30 a 4, más o menos, de la tarde. Y sí les vamos a informar mañana, muy bien, hoy y mañana. Muchas gracias.